En el episodio 1 de Love Live Sunshine, las chicas de Ackwars, que en ese momento eran 3, sacaron una canción, cantaron una canción, frente a un público que no estaba, que de hecho llegó tarde. Revisando mis cosas me di cuenta de que tengo un video al que reaccionar, y sí, a esa canción, Kimeta Yo Han In Han, en vivo, no sé cuál era el concierto, pero te lo dejo en la descripción, ahí lo dije mejor, qué genial. Sí, Kimeta Yo Han In Han, una de mis canciones favoritas en ese sentido, pero no sé en qué exactamente ponerlo, en qué momento ponerlo, no sé si ponerlo en mis mejores canciones, o mejores de Ackwars, o tríos, pero no estoy muy seguro ya, no sé en dónde posicionarlo. Así que sí, vamos con el video. ¿Para qué lo pienso? Para ser de mis canciones favoritas, no la escucho mucho, por el simple hecho de que me estoy guardando todo esto, o sea, hay canciones que yo no conozco, hay, quiero decir, presentaciones en vivo que yo no conozco, para hacer las video reacciones. Hay veces que se puede, hay veces que se no, por el simple, hay veces que no, por el simple hecho del copyright. Está el copyright bueno y el copyright malo. El copyright malo es muy cabrón. Si está más fuerte era mi culpa. Han In Han, wow, wow, Han In Han. ¿Rogar así, no? Wow, wow. Ay, me agarró algo. Ay, estoy viejo. Ahora que, en serio, me... ¡Guapa! ¡Ah, me duele el brazo ahora! Uy, voy a atornar. Me olvido. son de buscamos ¿Cómo hace? nooo se me rompe toda la mano a mi la muñeca Si lo has hecho, no me parece decir nada. No me parece, no me parece. No me parece, me parece. Hasta luego, no me parece. No me parece. Pero no me parece. ¿Van a usar todo el escenario? Todo el estaje. No creo. Pua mira toda la gente, me vuelvo loco Voy a poner todo volumen Ah, guapa Buena canción ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¡Suscríbete al canal! ¡No me pongas a caras! ¡Yo también quiero! ¡Yay! ¡Ay, Dios! ¡Vergüenza ajena! ¿Cómo lo aprendí de solo verlo una vez? ¡Sí! ¡Wow! ¡Han in Han! ¡Woooh! ¡Esa! En todos mis años, en todos estos meses de ser youtuber, no me acuerdo la última vez que me moví tanto por hacer una video reacción. De hecho, no me acuerdo haberme movido tanto en un video. Eso sí, me cansé, no sé cómo se vio porque no lo vi, claro, pero ahora cuando lo edite me va a dar vergüenza ajena. Yo lo sé. Así que nada más, Senzuku Seishin, yo solo Karanokeirei. La voy a escuchar otra vez. ¡Gracias!